Música Dios es el sabor de mi tierra Pásalo Y te suena el aplauso fuerte mi tierra bonita Vamos a partular esta noche Vamos a bailar ella con la festejada Música Y eso es para mi gente San Antonio Simicagua Y te se oiga A San Siniyoku Si señoras y señores Y donde estamos de Siniyoku Venga Gente bonita y trabajadora Música Música Y un saludo muy grande Allá por todo mi gente bonita Para Santimix Para los sonidos superfauce Y un saludo Allá por la familia Ortiz Música Y un saludo muy grande Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.